Hoy vamos a hacer flanes de melón Vais a ver que cosa más fácil, más fácil y más buena Aquí tenemos 700 gramos de melón 100 gramos de azúcar Y 50 gramos de maicena Estos son los únicos 3 ingredientes que vamos a usar Para nuestros flanes de melón Aquí tenemos el melón que ya lo hemos batido bien Y ahora lo vamos a colar Aquí tenemos la cerola Y lo vamos a colar para que queden los trozos más vastos Vamos a colarlo todo bien Y luego añadiremos el azúcar y la maicena Bueno, ahí lo tenemos ya Ahora retiramos y en la perola se nos queda lo que es el caldo Ahora añadimos el azúcar Y la maicena Ahora esto lo mezclaremos bien, que quede todo bien integrado Y no queden grumos Y en cuanto lo tengamos listo nos iremos al fuego Pondremos fuego suave Hasta que espese Bueno, pues aquí lo tenemos Apenas ha estado 3 minutos En el fuego, fuego medio Y ya veis, se ha espesado Y ahora vamos a echarlo aquí a esta jarra Para ir llenando los montes Aquí lo tenemos Y aquí tenemos los montes Vamos a usar estos montes de silicona Y ahora simplemente llenarlos Dejaremos atemperar Y los meteremos en la nevera Pues en la nevera, pues un mínimo de dos horas Una cosa así Bueno, hasta que veamos que haya espesado Ahí los tenemos Dejamos atemperar Y a la nevera Bueno, pues aquí los tenemos Ha estado unas horas en el frigorífico Y ahora los vamos a desmoldar Para hacer la presentación Y ya podemos llevarlos directamente a la mesa Bueno, pues aquí ya los tenemos Aquí hemos presentado 4 Y este lo presentamos individual Con unos trocitos de melón Para que a simple vista se sepa Que es de melón Ya veis Conviene para manejar Para hacer estos flanes Convienen los moldes de silicona Porque son mucho más fáciles de manejar Igual en un molde rígido Igual no nos saldría tan bien Y aquí los tenemos ya listos Para llevar a la mesa Ya veis Cosa fácil Y buenísima Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós